vaya otra vez ya por favor por diez dólares estos son retos de diez dólares cada uno son cinco retos no uno solo uno solo la chiquita ustedes eligen quien de los dos quien de los dos este agarro el reto a la primera vez y no pierden de la noche mucho no la soltación no va a soltar no la soltar la va a romper así que vaya entonces reviente ese globo la vez y con julio yo no sé cómo hacer pero tienen que reventar la papá y esto lo que ustedes están acostumbrados a hacer en casa jajaja un solo para cualquiera de ustedes dos que se anime ya van dos para cualquiera de ustedes dos julio obesidad que se anima anima a tomar tres ajos y tres cucharadas de aceite qué perro está bien usted va a ver ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, hombre! En el caso, en el caso mío ya veo quién va a hacer los retos, camarón ¿Sí? Disculpe, hija ¡Yo, hija! ¡Yo, hija! ¡Yo no soy como vos! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dime usted, por favor, este mona! ¡Toma! ¡Sin aire! ¡Me ha escuchado! ¡Me ha escuchado! ¡Cálculele, pues! ¡Bienvenida, hija! ¡Ahí la tiene en la bolsa! ¡Ahí la tiene en la bolsa! ¡Toma! 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 ¡Me estoy llevando de Slavik! ¡Como dijeron a Gladys! ¡Como dijeron a Gladys! ¡Dígale, Gladys! ¡Dígale, Gladys! ¡Dígale! ¡Dígale! ¡Dígale, dígale! ¡No, la frase! ¡Dígale, dígale! ¡No, la frase! ¡No, pequeño! ¡Cómo! ¡No tiene pelo! ¡No tiene pelo! ¡No tiene pelo! ¡No lo veí! ¡Pero dígalo bien con su estilo, hija! ¡Bien brava! ¡Joana! ¡Busca la cuchara! ¿No está? vaya entonces tres ajo y tres cucharadas de aceite el trompe chucho se comparten y comparten para cuánto lleva ahí los tres de un solo para enseñarlo por favor así está bien está bien está bien y aceitito pues puede tomarse el ajo primero y después el aceite no importa pero puta hijo está bueno con aceite va y te va a sacar los parásitos con esto mueren los parásitos y 3 y 3 yo que hago un beso le diera ah si se merece un beso si definitivamente no cualquiera un beso como va usted Arza la última vaya beso y así nomás y el pedo dice mascada mascada que lindo solo falta que Julito se haga tan caballerosos que le dé los 10 dólares a la besi no es que se lo merece pero es caballerosidad pero mira lo que hizo vaya vamos a ver Garza va o no va hoy no vamos a repilar ahí en el San Juan fuerte la panza puro Julio voy a regar las platas no le miran ay nadie ya le fue el estómago de lavadero dijo la Sandra Sandra era no Argy Argy voy a otro otro globo Nani y Nayeli vamos a ver como están de suerte hay hay tantos que quieren tantos que quieren que no saben como exponerse para acá hija de perfil ahí ahí de perfil no importa no importa ustedes busquen la posición no peleas jajajaja huelos muy rápido terminó yo no había de los blancos pues yo por eso no quería hacerlo rápido eso son muy rápido son unos como con sencillito pero eso huelos huelos vamos a ver esto como dijo la Nayeli Ya veo a quién le va a tocar en esta pareja Ya veo a quién le va a tocar Dijo la Nayeli Vamos a ver si Nano es caballeroso Y es Por 10 dólares Para el que Tenga el valor De tomarse Una Coca-Cola de un litro Me hubiera dejado que fuera caballeroso Pregúntele, pregúntele si es caballeroso Y la va a tomar él Mi amor, no tomo eso No, pero tiene que hacer nada Pues sí, le voy a pasar a mi padre Es que yo ahora hice la dieta bien estricta Yo te apoyo todos los días No creo que no sea caballeroso Julio no come ajo Lo siento Yo tampoco como chile camarón Me lo meto pero en la boca Nano, o sea No va a ser caballeroso Para hacerlo usted Por Nayeli No, pero como yo estoy a dieta camarón Y la voy a sacar más de ejercicio Y yo sí puedo decir Somos guerreros Vuela Nano Que vergüenza Vuela Nano Vuela Nano Vuela Nano Vuela Nano Que vergüenza Vuela Nano Que pena Estamos hablando de ser caballerosos Y aplauso para la garza No lo bote, no lo bote Despacito, despacito Diez dólares para la garza No, 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 no Ya está bien Despacito, Nayeli Ya está bien Bien, no, helada Así No Está calentita Tranquilo, amor Tranquilo Para otro globo, por favor, mona Enano, que solo hoy Pero a esta mona Venía con vómito Así 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 está bien No, es que los globos no sirven De todos modos No, esos globos son muy rápidos Es como la chiquita Muy rápida Explota Es seco con la ale Hola Es seco con la ale Es seco con la ale Es seco con la ale Alejandra Ay, qué lindo Amor, venite Están desviñando, mi mamá Una poquita No, no, no 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 No Vamos a tener que dejar otro día Retos para otro día Definitivamente Estos globos no tienen nada Gracias Los otros blancos, los propios Vaya Para ustedes dos El reto es Conseguir cinco flores de loroco, papá En el evento Por lo que vayamos hasta allá Yo no sé a dónde O si quieres vayan al mercado y le compran A la sede 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 En el mercado viene mañana Mencionaron ahora un oroco pero solo era la El peinado del principio Vaya luz al lado Vaya luz al lado Vaya luz al lado Vaya luz al lado Ajá Pero no tienes flor No, es que esa la guía nomás Esa la guía Esa la guía Tú no parla luego La trajadora de la cuarta Viche, porque no necesitas así con ese peinado del principio O no que tuvimos que decirte Es que mi amor me dijo peinar tío No, no se vale, no se vale, no se puede Mi amor es inteligente y él tiene que saber Otro globo, otro globo, otro globo Chugar y la Jenny ¿Para qué está? ¿La traigo? Ajá No, ajá Y no papi Chugarlo anda ¿Qué es Chugarlo? ¿Qué es Chugarlo? ¿Qué está haciendo? Yo lo quiero intercambiar para que vean los otros globo Pero como están deligeros Ay, ya va lloraaaaa Ya está insensible ¿Y quién va ahorita? Conmigo llorando ¡Vaya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya! ¡Sugar y la Jenny! ¡Uuu! Pasado, inyectala primero ¿Qué es? 5 Flores 5 Flores Pero eso si que si vienen ahorita Y si no, lo vamos nosotros ya nos cuenta seco conste que dijimos de de lo rojo no de limón ya entendió el camarada vaya jenny no así va a ir con ayer y también no regresa a qué pasó a jugar ya no la puede camarada la espalda le va a quebrar inyección so que la so que la so que la la inyección vaya casi flota ya casi flota para tragar la ayuda por atrás de él es papá de él ya recuperó la medida lo que había ganado para jugar y lo que no servían estas vejigas y no que no servían las vejigas vamos vamos ayer y por favor y y y y y y yo no sé cómo tiene que reventar vamos 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 que lo tiene que reventar tiene que reventar